Estuvimos compartiendo el lanzamiento con una cantidad importante de municipios, de referentes de distintas localidades, algunos de ellos intendentes electos que van a asumir en el mes de diciembre, que manifestaron un compromiso de poder sumarse a trabajar junto con la universidad en esta propuesta, pero bueno, eso también nos abre las posibilidades de poder incorporar otras cosas, de poder escucharlos, recibirlos y ver qué puede hacer también UNER para estar presentes en cada una de las localidades. Yo creo que este programa, Ciudadanía y Territorio, que en definitiva, ¿qué es lo que va a lograr, me parece a mí? Primero, capacitar, pero más que capacitar, involucrarse y trabajar en el medio. ¿Con quién? Con los referentes comunitarios, con los referentes sociales, con los líderes que tienen que ver con las organizaciones civiles y, por supuesto, con los referentes municipales. La verdad que cuando nos invitaron al lanzamiento del programa Ciudadanía y Territorio, lo vimos con mucho entusiasmo porque las universidades tienen esa materia gris que necesitamos los municipios, las sociedades intermedias para crecer, para dar ese salto de calidad y fundamentalmente en las localidades pequeñas, donde por ahí nos falta ese material humano, así que el acercamiento, la vinculación, la articulación con las universidades siempre es positivo y me parece que va a dar buenos frutos. Yo creo que una ciudad para crecer debe tener una excelente educación y el compromiso con la universidad es lo que nosotros andamos buscando hace tiempo y nos reclaman nuestros ciudadanos, que hagamos los contactos con la universidad para tener un sinnúmero de carreras. La formación, la capacitación permanente, es uno de los elementos que por ahí los municipios chicos antes no tenían y ahora empiezan a trabajarlo, a tenerlo presente y nosotros desde el municipio de Santanita lo venimos desarrollando y queremos profundizarlo estos años. Acercar el conocimiento, las facultades, la ciencia al territorio, a los barrios, al ciudadano común siempre es bienvenido y creemos que además es una cuestión que hay que saldar en la comunidad, esta distancia que hay a veces entre los centros académicos y lo popular. Por supuesto que Colón muy interesado en la propuesta, interesado en este aspecto de sumar capital social. Para nosotros es muy importante este programa de ciudadanía y territorio porque nos permite acceder al conocimiento y a lo que puede ofertar la universidad. De un solo lado todo es imposible, pero si se articula municipio, universidad, es otra cosa. Creo que se hace factible la formación local y provincial. Hoy en día los que estamos en política y que cumplimos una función importante tenemos el deber más que nada de bregar por que la educación se extienda, que el conocimiento va a ser el capital máximo que va a poder tener un joven. Entonces realmente nos interesa esto y por eso es que vamos a tratar de lograr de alguna manera contactarnos con los referentes universitarios y todas las instituciones educativas que estén abiertas para que nosotros de los municipios colaborar con lo que se pueda. Esto es extensión universitaria. A veces se trata de explicar qué es la extensión. Bueno, esto es extensión universitaria. El conocimiento de la universidad que se conecta con la sociedad y toma en cuenta las referencias territoriales. Podemos lograr un programa sumamente beneficioso y sobre todo que poder interconectar las realidades y poder ir aprendiendo entre todos creo que es sumamente positivo, así que lo celebro. Y la otra cosa que hay que destacar es esto, la universidad pública que sea gratuita y sobre todo esta posibilidad de que sea dictado por internet, o sea sin necesidad de que sea presencial, creo que también es sumamente valioso. Debería ser una política de Estado, no una política de gobierno, sino una política de Estado que la educación pública tiene que estar absolutamente siempre financiada y no ser materia de ajuste. La universidad pública para nosotros es lo más importante y por eso te decía anteriormente, los pueblos crecen con educación y más si tenemos los lazos con la universidad, yo creo que se nos va a hacer más fácil. Que la universidad abra sus puertas y que llegue al territorio me parece fundamental para poder esto, igualar las posibilidades. Todo ese esfuerzo que hace la gente con sus impuestos, así que lo vemos con mucha alegría y con mucho entusiasmo esta devolución por parte de la universidad a las comunidades. Bueno, para aquellos que estén interesados y que no hayan podido venir al lanzamiento del programa pueden contactarse directamente a la Secretaría de Extensión, hablar con la directora del proyecto que es Ludmilia Nischageu, pueden hacerlo vía telefónica o también por mail. Así que bueno, están todos invitados para poder participar. Esto es un programa que está abierto permanentemente, con lo cual no hay un espacio límite de tiempo para poder generar el intercambio.